La próxima semana van a cumplirse siete semanas de confinamiento. Los datos de la provincia de Córdoba arrojan un hilo de esperanza para que algunas comarcas, dada la escasa o nula incidencia de la pandemia, puedan ir recobrando la normalidad antes que otras poblaciones del territorio. Sin embargo, los profesionales sanitarios siguen insistiendo y exigiendo al Ministerio de Sanidad, que es quien tiene el mando único y las competencias, que hace falta mucha eficacia en la realización de los test rápidos a la población y en la distribución de mascarillas adecuadas para los ciudadanos. Porque mientras no haya una vacuna, el riesgo al contagio y a un segundo repunte de casos va a seguir existiendo. Pues yo creo que un poco de ambos. O sea, hace falta recursos para todos y test. Sobre todo, está feo que yo lo diga porque soy sanitario, pero sobre todo, primero era la primera línea, los que estamos en primera línea que somos los sanitarios, porque si no se nos hace a nosotros, nosotros somos los primeros vectores que podemos ir contagiando a todo el mundo, a toda la población, porque nosotros también vamos a comprar, salimos a la calle, vamos en el metro. Entonces, creo que hace falta prueba.